Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego XCOM 2 War of the Chosen con esta partida que estamos llevando adelante con mods en este capítulo número 25 y bueno antes que nada como siempre muchas gracias a todos los que me vienen acompañando capítulo tras capítulo en esta aventura en la cual hoy tenemos un capítulo bueno bastante especial que puede ser extenso la verdad hoy nos tocaría atacar la base la primera base del elegido la guarida del elegido en este caso de la asesina porque bueno acabamos de descubrir su localización afortunadamente sin sufrir ningún este bueno ningún soldado capturado falta un día para que entreguen suministro lo que significa que falta un día para que termine el mes no cuando el momento en el cual también suben su entrenamiento los elegidos no entonces lo mejor sería hacerlo ahora antes de que bueno suba aún más su nivel de entrenamiento además están todos este casi todos disponibles no lo cual bueno lo hace un momento óptimo y bueno no sé con qué me voy a encontrar la verdad teniendo en cuenta lo que nos han mandado en las últimas misiones que me puedo llegar a encontrar en esa base la verdad es que no lo sé pero bueno vamos para allá no comprar no tengo nada más para comprar que lo que ya compré las armas de los pesados las agradas mejoradas y demás porque bueno ya estoy sin suministros así que vamos para allá vamos a ver qué pasa acá está mira la cámara de sombras me dice que hay códices soldado alí, lancero, portador de escudo, andromedón, mutón vale no me dice sectópodo está bien vamos a ver vamos para allá vamos para allá y la elegida obviamente bueno hemos conseguido una entrada secreta pero sólo podemos usarla una vez no tendremos otra oportunidad de acabar con este elegido si no lo logramos hoy hay un primer plan no sé por qué bueno vamos a armo el pelotón no sé por qué me mostré este plan tan cercano armo el pelotón volvemos pero también cuando volvemos vemos si gastamos un algún puntito de esos que tenemos para darle alguna habilidad extra a nuestros soldados bueno aquí estamos vamos con arteche musenko que llevan la cinza llevan bueno arteche lleva balas de pantalla azul y escudo mental musenko botiquín y la primera baliza de imitación tenemos a dragunova que la llevamos porque es este bueno es la que hace daño extra a la a esta elegida no además tiene muy buenas habilidades y también nos puede abrir el camino por su ocultación luego bueno como está hermanada o con random en vez de llevar a furia roja llevamos a random no así incluso le podemos dar una acción extra a dragunova random lleva el que vamos a estrenar no el reemplazante del traje de araña que perdimos en este caso la versión mejora del traje de espectro que también tiene gancho y tiene algunas habilidades extra con otras balas de pantalla azul y va el marín y va mi lazo no el marín va con la segunda baliza y un chaleco y mi lazo va con bastante granadas y un chaleco y bueno esperemos que esto sea suficiente no ahora lo que vamos a hacer si podemos vamos a entrar y ver si hay alguna habilidad extra para darle a los soldados por ejemplo a ver podríamos darle podríamos darle reflejos relámpago a arteche si podríamos si y manos relámpago ahí está muy bien a ver musenko igual tengo que ir a gastarme todos los puntos no quiero gastarme todos los puntos le podríamos dar que haga un poco de daño el stick el venom va eso nos aseguraríamos poder acabar con alguno que esté muy tocado el dragón no tiene muchos puntos para dar no le voy a gastar puntos aquí drag random tampoco la verdad a ver el marín bueno no esto podría ser revive y cura a cualquiera que esté inconsciente si alguien quede inconsciente por lo menos lo podemos recuperar y mi lazo le vamos a dar o la puntería lo gastamos bastante igual eh pero le hacemos correr y disparar nada nada por ahora me quedo acá me quiero que me queden puntos para más adelante creo que con esto estamos bien vamos a ver cómo vamos a ver cómo sale la cosa en posición para despliegue ya es hora de que volvamos las tornas contra los propios elegidos apenas tenemos información sobre esta instalación de hecho es posible que sean los primeros seres humanos en encontrarse entre sus paredes quizá no sea la situación ideal pero es posible que sea la única oportunidad de acabar con estos seres buena suerte y tengan cuidado bien chicos estén alerta y recuerden por qué están aquí esa criatura va a morir hoy cueste lo que cueste detecto una fuerte señal de energía más adelante en el complejo no me cabe duda de que se trata del elegido entonces ahí es donde debemos estar enorgulleceos XCOM enorgulleceos de haber llegado más lejos que nadie enorgulleceos porque hoy vuestra muerte honrará a los ancianos bueno aquí estamos aquí estamos aquí estamos en la guarida de la asesina en una misión a todo o nada o la matamos o nos mata a todos acá no hay no hay tutia bueno bueno vamos para tenemos dos puertas esta y esta yo creería que lo que estoy viendo acá parece que no hay nada yo creería que es más que nada por acá vamos a poner a MU5 aquí ya voy ya voy no hay problema jefe tenemos balizas dos sí pero hay que hacerlas durar lo máximo posible voy donde me necesitan no problema boss parece factible vamos despacito guardia poniéndome guardia por lo menos si algo tenemos tiempo o no tenemos tiempo mejor dicho para para hacerla no esperaba que nunca encontrarais este lugar XCOM no me puedo permitir el lujo de daros cuartel me habéis obligado a ello no se abrió la puerta si a ver drago este que siempre ve ve todo mmm hay nadie por aquí ya me veo que me van a aparecer todo juntos No hay nadie. A ver, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Tendría que hacer sí o sí. Por acá, ¿no? Qué raro que no haya nadie. Voy. Lo que tú digas. Voy a ello. Mira Franco. Para que valga tanto para la pistola como para la forma principal. No hay ruidos tampoco, ¿no? Acá se entraría a otro lado. Por acá no se va a ningún lado. Desperdiciáis el tiempo que os queda. No sois merecedores de este mundo. Ah, por acá hay otra cosa. Por acá también puede haber gente. Vamos a venir acá. Estoy a su servicio. Se aproxima a una de sus patrullas. Bueno, no esperamos colarnos aquí sin más. Acaben con esas criaturas. Que el radiodetección que tienen para encontrar algo es bajo, ¿no? Si hubieran mandado otro soldado acá ya lo hubieran visto. Tendríamos que ponerles una especie de emboscada, si se puede. No hay problema. No hay problema, Jerome. No hay problema, Jerome. Parece factible. Ya me ocupo. Ahí voy. Ahí voy, explorando. Ahí sí, exactamente. Le vas a ver ahora. No funcionan mucho las guardias. Los han encontrado. Al pedo de las guardias. Solo le ha rozado. Ya no puedes escapar. Yo había aconsejado a los ancianos para que viviera como es cerrada. Y aún así, aquí hay... Si podemos tenerlo. No sois dignos de existir. Que más que nada se va a poner escudo antes que... A ver, vamos por partes. Random. Random no es un gran porcentaje. A ver. Vamos a ver otros. Vamos a ver otros porcentajes. A ver por acá. Puedo hacerlo. Tengo tres ganas. Gastar dos ya. Igual se puede mover. Gastar una. Mejor dicho que queden dos, pero... Todavía falta mucho la misión. Recién empieza va este. Ya hicimos el movimiento con el lazo. Ahora... ¿Podríamos tirar el gancho? No. No hay dos de tirar el gancho. El Marine. ¿Podría ponerse acá? Si. Podría activar Valkyrie. No, podría activar Swish Response. Si. Vamos a jugar Valkyrie. Necesito un piloto ahí. Cali. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quedale. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... ...como a jugador ninguno. Coger y disparar. Con feche. ¡Cantos y derribadlos! ¡A la orden! El mano en relámpago para este que está muy tocado. Reconoce que ha sido bueno. Ah, no le puede tirar al que está ahí. A este, al lancero. Pero bueno, puede ser un aimshot y lo baja seguro. Otro, otro, menos, quedan dos. Lo ideal sería bajarse a este, pero yo no sé. A ver, podríamos intentar venir acá. Ojo que podría estar bien eso. No estuvo tan bien como había pensado. Ah, pará, gatillo sensible, acción sin costo. Bueno, eso me gusta un poco más. Ah, prendimos, le estamos rompiendo toda la base, estamos haciendo pelota. Pistola. Ok. Perdió la armadura. Musen con mucho no lo puedo hacer, por qué no... Está muy lejos, ¿no? Solamente podría poner una guardia. Guardia. Los ancianos podrían haber destruido a vuestra raza con una sola orden. Aún así, reconstruyeron vuestro mundo y os ofrecieron esperanza. Vuestros actos de hoy son una afrenta a su generosidad. ¿Nadie más? Buen tiro. Escudo eliminado y todo lo demás. Ya, ascendió. Hay que sacarla de acá. Vamos a tratar de evitar un poquito el fuego. ¡Voy hacia ese lugar! ¡Esa sería la idea! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy listo para engañar! Guardia... ...y mi lazo por acá. Esto es todo incendiado. Incendiado por todo. Voy a ello. Guardia. La vigilancia es algo largo. ¿Ahora por dónde? Tan difícil es confiar en los ancianos. Creer por un instante que luchan por algo más que en el mundo. ...que la humanidad no es el centro de este universo... ...sino una mínima parte de un todo mucho mayor. Lo que tú digas. ...que la garantía... ...y... ...no acá. Vamos por esa puerta. Es una carne de os he. No hace falta repetirlo. Para acá Voy a ello Y vamos para acá Lo haré rápido Me voy a guardar la ocultación de Drago, no sé, para más adelante Todo cubierto Vuestros mayores genios intentan discernir pedacitos del saber de los ancianos Que adreven de ver la inutilidad de este conflicto La única manera de que vuestra raza sobreviva es que se someta Vamos a ver qué pasa, señor asesino No hay problema, jefe Ya vencimos a los ancianos en X común y sin embargo no sé qué pasó Qué pasó, no sé, nadie me explicó A sus órdenes, comandante ¡10-4! ¡Muva, muva, muva! Bien Vamos a recargar, no Poniéndome en guardia Tampoco A ello voy Todo tiene recargar a ti No los perderé de vista Hay algo ahí fuera Sí, claro que hay algo A ver qué hay acá Los ancianos os ofrecen piedad Y pese a ello os resistís Confundís petulancia con entereza Condenáis a toda vuestra raza A ver cómo es esta sala Por acá termina Por acá ¿Se puede pasar? Hay puertas, ¿no? Y hay puertas para aquel lado también Vamos a ver cuál será Voy a ello En esta sala no hay nada Me jugaría a mirar primero por acá Vamos a dar un movimiento Recibido Está bonita Pero La fortaleza de la elegida parece una fábrica De... Bulk dice que tengo que obedecer De Adlen De... 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 No hay problema jefe No hay problema jefe Está buena el diseño está bueno Una misión Con mucha tensión, ¿no? Con muchos momentos Dicen ¿Dónde están? No hay nadie Está vacío De repente hace 거야 ¿El sacrificio de la humanidad será grande? Podemos ver un poquito por acá ¿Y después? Asegurar el futuro de vuestras gentes. ¡Tenemos un vistazo por ahí! En esas puertas, en esas puertas... Y después, si no hay nada por ahí... ¡A la orden! No quiero equivocarme y pasar la puerta. Eso sería un fail. En esta misión, es un fail que ya no... No sería nada bueno, la verdad. Me obligaría, tal vez, a gastar una baliza, si es que la tengo disponible. Innecesariamente. Ah, bueno, mira. Dejé uno atrás. Voy, damos mucho una mapa. No somos, no somos los monstruos. No buscamos la muerte y la destrucción. Proyectáis vuestros propios fracasos en nosotros. Os trabáis los ojos a la verdad. Aquí hay movimiento. Bueno. Alguien le dieron, pero la mayoría fallece. ¿Qué tenemos ahí? Dos mutones. Andromedón. Y hay otro por ahí atrás, que no los veo todavía. Y detrás de esta puerta que estábamos seguramente va a haber más. Con lo cual, mejor no abrirla. Bueno, por lo menos leí. Leímos bastante al... El tema son las granadas de estos mutones. A ver. Una pena. Eso no me gusta. Ah, pará. Está el otro mutón ahí. Tres mutones. Se acabó la hora de esconderse. Tres mutones. Os he pedido los ojos a los cubos. A vosotros, porque estáis condenados. Si no a los hijos de vuestros hijos. Rendíos y puede que ellos vivan. Todo este universo sobrevivirá. Hay que distribuirlo para que no se hagan pelotas las granadas, hay que sacarle al menos la primera vida a este, al menos matar a uno de estos dos botones que están delante, el otro está bastante atrás, y no poner a varios juntos para que si tiran granada se la banque, a ver, Lusenko puede venir acá por ejemplo, vamos a ver que pueden hacer, y tiene buenos porcentajes la verdad. Le sacamos la primera vida ya, a ver ahora, Drago tiene recarga gratis, puede venirse hasta aquí, Voy donde me necesitaré. No puedes escapar de mi punto de mira. Tampoco es que le va a hacer daño tremendo pero... Le aplica por lo menos este... No ha alcanzado la piel. O lo puntería. A ver, mi lazo. Lo que tú digas. Igual una granada puede afectar a estos tres al mismo tiempo, pero no tengo posibilidades de separarlo mucho. Toma que quiera. Ya tenemos el arma del pesado, el granadero de plasma. A ver, ¿qué me queda? A ver, ¿qué me queda? RANDOM, MARIN, MILAS. RANDOM. No puedo hacer mucho la verdad RANDOM, porque... Eh... Eh... Puedo arreglarlo. ¿Un pistolón? Bueno, un pistolón. Es un... Es un... Bueno, dentro de todo no está tan mal de daño. A ver, ¿te che? Vamos a hacer un correr y disparar en este caso. Voy a por ti. Voy a ello. No está mal. No está mal. Bueno, está bien. No nos podemos quejar. Vamos a salir a la cosa. ¿Podemos ligarnos un ataque del de atrás y podemos ligarnos un golpecito de este? Bueno... Nos podemos, este... Guardar una baliza para después. ¿Este qué va a hacer? Nos va a tirar una granada. Oye... Un golpecito. Uff... Cuidado. Uff... El elemento de golpeazo, Dios. Se levantó. Oh... Les acomodo. Todas las ideas les acomodo. A ver... Bueno, pero ahora deberíamos jugar, ¿no? No. 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 Tendríamos que poder, si o si. Si no teníamos que usar baliza. No sería la idea. Más que nada es ese que está ahí protegido. ¿Tenemos que acá no haya nadie más? Parece factible. No. Bueno. ¿Has visto ese? Vos tenés pantalla azul. ¿Te he impresionado? Picarle gratis. Ya estoy. Todo cubierto. Bueno. Salimos. Salimos de esta situación. Yo creo que sí. Más que nada. Por ahí habíamos estado. Sí, sí. O sea que es por acá. Bueno. No partimos nada. Podemos curar los heridos. Sí partimos un puntito de creo de... De triturar el puntito de blindaje a Mirazo. Pero bueno. No pasa nada tampoco. Primero entonces. Vamos a recargar. Ya estoy. Guardia. Ven y verás. Musenko. En marcha a las coordenadas designadas. Guardia. Afirmativo. Cubriendo. Ya que tenemos tiempo acá. Que nada nos apura. Vamos a usar las curaciones. La SWAG. Del Valkiria. Del Valkiria, ¿no? ¡Hillbot! ¡Vamos! Mientras... Nos preparamos para abrir esas puertas. Lo veo todo. No. 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 Las tengamos que tomar. Es necesario. Curar a todos con el Valkiria. Me va a requerir... Más tiempo. Pero me va a ahorrar... Los este... Las curaciones de Musenko. Que tienen más alcance. Para momentos en que tengamos... Estemos más apretados. Y tengamos que curar a uno que está lejos. Tenemos más curación. Lo que tú digas. A ver... Eh... Un marín. Curame a Random. Vamos a necesitar otra curación más para Random. Porque el Valkiria también cura poco. No. No cura tanto como... O Musenko. En cantidad de puntos recuperados de... De salud. De salud. Bueno. Vamos a ir poniéndonos ahí... Al lado de las puertas. Parece factible. Vamos poniendo guarda ahí. Como que ya está preparado ese, ¿no? Como que ya está preparado para entrar en la acción. Eh... Musenko también estaría preparado. Voy a la ubicación designada. Poniéndome en guardia. Ver algo... Eh... Recarga. Cubridme. Estoy recargando. Voy donde se me ordena. Y Random necesita una curación más. No problema, boss. Tengo que cubrir. Voy. El Valkirio. Y en el próximo turno entramos. Esto del Valkyria está buenísimo cuando no tenemos tiempo que las apure. Si tenemos tiempo, no podemos echarnos cuatro turnos a curar. A ver, Lusenko. Lleguemos encontrar algo. Soldados, y el sacerdote. Un sacerdote, uno de lanzallamas, un soldado y un lancero. Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Empecemos abriendo acá. Mi lazo llega hasta que podes ponerse acá. Puedo hacerlo. A ver, aquí le damos. Como esta es tritura, vamos con este que tiene más blindado. Si tuviera que bancarme un golpe, bueno, me bancaría... El lancero, ¿no? Y el sacerdote, que tal vez controle a alguien mentalmente. Pero ya, si me saco estos dos de encima, por más que controle a este A1, estaríamos en gran ventaja. A ver, Lusenko. ¿Dónde podría llegar? ¿Dónde podría llegar? No sé. Acá. Eh. Vamos a guardar el teche. Si yo pondría el teche acá. Parece factible. Vamos a hacer un... Ya tenemos el tiro gratis. Vamos a sacarnos a este. Reconoce que ha sido bueno. No. Voy, el blanco está marcado. No. 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 El marín... Podría ponerse acá. Sí, es nuevo. Se da el... Ah, mira... Señal de energía detectada al frente. Parece tratarse de alguna clase de aparato de transporte alienígena. Recibido. Parece ser que hemos descubierto cómo salir. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué vamos con este? Un poco. ¿Por qué están las margenas? ¿Qué? Vamos a poner la guardia por si se acerca. ¿Alguien va a comer? ¡Estoy listo! Pero que no sea... ...descubierto. Así. Bueno, éxtasis es lo mejor que me podés hacer. Bien. Aturdido mi lazo. El fuego se está descontrolando. ¡Vamos a Lutho! ¡Vamos a Lutho por aquí! Voy a ello. Vamos a intentar darle directamente a este. Dragu debería poder acabarlo. O algo así. ¡No! 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 Ya queda Random, Marine... Mi lazo va a tratar de sacarse de encima. ¿Te he impresionado? ¡Poca munición! ¡Acendiendo dos! Y bueno, esperemos que Random... Ah, no, me quedan dos para... ¿Tiene ascensos? Vamos a intentar con Random entonces. Primero. Tres de daño debería ser mínimo. Uy, guarda con mi lazo, a ver que no le llegue a dar. Tiro escopeta. Tiro escopeta. Bueno, como si... No se llega a levantar, se pone a una esquina, le tira a mi lazo y lo mata. Pero bueno, veníamos ahí. Bueno, vamos a prepararnos ya para pasar ahí. Todos curados y con el arma cargada. Cargarla. No hay problema jefe. En guardia. No hay problema del arma. No hay problema. Afirmativo. Drago? Me muevo conforme a las órdenes. ¡Dame un momento! Parece fácil. ¡Ven, liberás! Me dirijo a la posición indicada. Así le devolvemos buena parte de su salud. ¡Vamos! ¡Vuelve al combate! O todo, o todo. O sea, cura el doble. La curación de Musenko cura el doble. El marín. Me reposiciono. No puedo moverlo. Me voy. Mirazo. Parece factible. Lo que tú digas. Pujino. Llevar a los soldados a la plataforma del portal. Activar portal de ascensión. Se cruzará el portal de ascensión del elegido. Las ciudadanas que no estén en la plataforma volverán al Avenger. Pero no hay nadie. Están todos en la plataforma. Atención. Solo podrán cruzar las unidades que se encuentran en la plataforma. Pero no las están todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cero soldados restantes. Bien hecho, Menas 1, 5. Nos vemos al otro lado. ¡Hasta! ¡Atención! Ahora estamos en la tripa de la bestia, chicos. ¡Vayan con cuidado! ¿Qué es eso? ¿Una especie de cámara de éxtasis para los elegidos? No me extraña que sigan apareciendo, pese a nuestros esfuerzos. Incluso ahora seguís luchando, XCOM, inasequibles al desaliento. Un evitación muy apropiado para vuestra raza. Os recordaremos. Aquí tenemos el Destruya Sarcófago, la asesina. Esta cámara de éxtasis que le da su habilidad de que no la podemos matar. Siempre termina huyendo y apareciendo otra vez. Así que bueno, vamos a por ella de una vez, si podemos. Vamos a usar la última ocultación extra de Drago. La oscuridad es mi terreno. A ver, ¿qué esto es? Acá no hay para subirse, esto es muy directo. Esto es bastante directo, pero hay coberturas bastante distribuidas equilibradamente. Si no. Vamos a venir hasta acá. Me reposiciono. ¡No hay nadie! ¡Estaba allí! Seguramente cuando lleguemos más cerca de Aiden. Vamos con el Marine. Parece factible. Bueno, esperemos no revelar a nadie por acá. Parece factible. Como yo fui por el otro lado, capaz que están más para este lado. Parece factible. Sí. Bueno, no pasa nada porque... No es grave. ¿Dónde estás? Prefiero que me aparezcan ahora y no adelantarme por este lado y que aparezcan estos y otros más. No es grave. En principio. Vamos a tirar con los que tengan recarga gratis todavía mejor. Así podemos. Ejecutado. Bien, bien. No es el más. Digamos, preferiría ejecutar a la asesina, pero bueno. Ponemos 5 aquí. Me muevo a la posición. ¡Aaah! ¡Desviado! Random tal vez, con un tiro de pistola. Que no gasta munición. Sí, no lo entendí. ¿Ves ese? Bien. Bueno. Eh... Nada. Pasamos turnos, ¿no? Quedan solo dos de dos movimientos. No los perderé mi vida. Explorando. Vamos con Dragu, hasta aquí. Mi vida está en sus manos. Uy. Cuidado el momento. Por fin. Una batalla de verdad. Lo habéis hecho bien, XCOM. Os habéis ganado una buena muerte. No hay más. Muy bien. Nos hemos enfrentado antes a esos seres y podemos volver a hacerlo. Pase lo que pase hoy. Solo un bando saldrá de aquí con vida. De acuerdo. Verde. No puedo escapar. Voy donde se me ordena. Ya no puedes escapar. Lo que podríamos hacer primero que nada, antes que nada, es darle un uso a Arnova. Por tal no puede hacer mucho la... No vamos a... Digamos, vamos a separar más o menos a todos como para que no. Vamos a darle un dardo para que no nos descubra. Creme en mi ataque. Aunque debería descubrirlo porque estamos ahí al lado, pero bueno. No se va, a lo mejor que sí me vio. A lo mejor que sí me vio. Lo malo es que no le podemos dar con explosivos. No tenemos mucha chance, la verdad. Parece que le podemos dar si nos venimos por este lado, más que nada. Tenemos un correo, vamos a usar Arteche, ¿sí? Corro a posición de tiro. Allí voy. Ahora vamos a usar el hip higher. El hip higher. Tendrás que hacer lo mejor que eso. O las manos relámpago también. Ojo, le sacó bastante ese pistolón. Y nos queda el tiro. Nadie me hará cambiar de opinión. Eso, pelota. Falta poquito. Los ancianos me dan la fuerza para seguir luchando. Lo que pasa es que no tenemos un buen porcentaje, la verdad. O buenas posiciones, ¿no? Para nosotros. Bueno, un 87 está bastante bien. Enemigo abatido. Doctor, el aparato parece ser alguna clase de condensador siónico que transfiere enormes cantidades de energía siónica directamente a los elegidos. Y los repone. No me extraña que no mueran. Lo que pasa es que... Tenemos que destruir eso. Y... Bueno, tiene... Mientras la asesina no está, ¿no? Que se le va esa protección que tiene. Tiene bastante salud, ¿eh? Y este turno no nos queda mucho. No nos queda mucho, la verdad. Vamos a intentar... Sacarle... Con estos dos, la mayor... Ah, es que no lo vemos siquiera. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Lo máximo que podemos hacer... Es venir acá. Eh, darle un... Bueno, acá le damos. Esto no tiene porcentajes. Darle un Sweet Response. Y darle un Tiro Boom. Básicamente. Y mi laso no puede hacer mucho. Por una casilla yo creo que no lo veo. Poniéndome en guardia. No pensaríais que sería tan fácil. Y no. Perdonen amigos. Un Dark Circle. Un Dark Circle. Tenemos las dos balizas todavía. Eso sí. Ojo. Como para poder concentrarnos un poco también en... Distraer a este. Y a ver qué tocar. Y al Conte. Esos dos nomás. O vaya. Como para poder distraernos. Mientras nos concentramos en... En pegarle a eso, ¿no? Vamos primero con mi laso acá. Puedo hacerlo. Que es prioritario. Porque esto ya subió a 50. Habría que bajarlo lo más rápido posible. Que es lo más rápido posible. Ahora alguien no va a poder tirar. Porque va a tener que usar la baliza. Yo creo que si la pongo lo más cerca posible. Le va a hacer más daño. Lo que tú digas. Se ha bajado bastante. Y va a ser... Que no tiene balas. Sí, claro. Va a recargar. Y va a tirar la baliza. Ojo. Yo puedo recargar. A ver. Recargar y tirar la baliza. Mosenko entonces le va a tirar al coso. A este turno no lo bajamos. A ver. El próximo. Tal vez sí. Ya no podemos escondernos. Nos queda el tiro de random. Y nos queda el marín. Que va a recargar. La baliza debería poder absorber ambos golpes. Así que no deberíamos ligarnos nada. Pero bueno. Nunca se sabe. No. No lo voy a tirar. Ya. En el próximo turno. No lo cargamos. Seguro. Y sin usar tantos tiros. Con uno. Probablemente. ¡El Reven me flanquó! El problema es que se va a sumar más a los dos que no hemos bajado en este turno, se va a sumar más, ¿no? Uno más y otro más, seguramente. Y un Andromedón que es bastante peligroso. Entonces, la asesina todavía no va a aparecer, está al 75%. ¡Los enemigos están en el movimiento! ¡Nos están atentando! ¿De quién? Ese es el tema. No, ¿de quién? Yo creo que del Marine. Sí, acá. Ahora vamos a estar protegidos. Decime que lo sacas todo, ¿no? Sí. Espero que sirva de algo. Sí. El proceso de regeneración se ha interrumpido. Y estar más o menos protegido. Pues vayamos a darle a ese elegido con todo lo que tenemos. Al Teche tiene recarga gratis. Ya podemos seguir. Tendría que tratar de pegarle a alguno de estos, a ver. A ver, acá, por ejemplo, Al Teche. No hay problema, jefe. No, fue una buena idea. Pueden hablar de este. No pasa nada, le podemos darle. La baliza tiene tiramuzhenko. El tema es que ahora podemos tirar una baliza, pero no se van a bancar los cuatro. Otro golpe ni pedo. Si la tengo que tirar a algún lado, se la tiro cerca del otro lado. Uy, es cierto que está ese. No me parió. Que también me va a franquear, ¿no? Que también me va a franquear. ¿Podemos intentar bajar ese? Que es... No podemos hacer mucho, eh. Random. Simulacro. Arteche. A ver, a ver, a ver cómo hacemos esto. Bueno, vamos a intentar bajar a este. Bueno. Lo que tú digas. Lo que tú digas. A ver Drago. El problema es que si no mueva a Drago. La van a tirar, le van a meter una ahí. Una buena la van a meter. Estoy a su servicio. Arteche. Arteche. Bueno, este probablemente se mueva, ¿no? Si se mueve acá, Arteche le tira. Con la escopeta, el tiro ese de fracción. Afirmativo. Cubriendo. Mosenko. Mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Confirmado. Vas a tirar la baliza más que nada para el Andromedón. Pero que también la vea él. Los otros que están por ahí, salvo el robot. Nada más se suma a la elegida. Pero tal, a ver cómo está. No la veo. Tiene que estar al 75% de salud. A ver. Bien. Un golpe menos a la baliza. Y un enemigo menos. No hay vergüenza en su derrota. No saben nada de sus actos. Bien. Este me va a atacar a mí, seguramente. No, la baliza. Bien, porque se banca el golpe del Andromedón. Ahora sí, estamos complicados. Ahora estamos complicados. Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a bajar con todo a la elegida? ¿O...? Creía que esto no iba a ser posible. Luchar con otro de igual a igual. Primero lo que vamos a hacer es revelarla. Tienes mi gratitud por ello. Se acabó la hora de encontrar ese mundo exterior. Y aún así... Aquí estás. Atrapado en la misión. Bueno. Este tiro tiene que ir acá. No hizo tanto daño a la barba. Ha impactado en el blindaje. Demostrando lo que vayas ante tu nuevo guano. A ver. A ver. A ver cómo hacemos esto. Vamos a ver. Arteche. No tiene que poder disparar por un turno. Vamos a separarlos, ¿no? Y vamos a tratar de bajar la salud de... A ver. Eh... Mi lazo. Mi lazo no se puede mover de acá. Si es que quiere tirar. Y le quiero tirar. Quiero triturar. Vamos a concentrarnos en el Andromedon. Mi lazo se queda acá. Al teche. Yo quiero que al teche. Se quede acá. Porque después voy. Capaz con un correo y disparar para el lado de la asesina. En un turno. Está el correo y disparar. Así que. Y acá le puedo dar. Una buena. La asesina. Bueno. Está bastante bien. Musenko también quiero que se venga para acá. Porque... A ver. Acá no me flanquea, ¿no? La asesina no. Si, me flanquea. Porque tiene la insta también, ¿no? Que le podemos tirar la asesina. Y capaz se da con la insta. Ahí tenemos a esos tipos ahí. Un random. Qué pena que uno no puede subirse a ningún lado. Es una pena. Bueno, tiene pantalla azul. Lo cual me permitiría... A ver. Ponerme acá. ¿Dónde me podría poner? Acá. Bueno, qué sé. Todo no se puede. Alguien me va a flanquear. La pantalla azul te puede venir bien. ¿Qué me queda? El Marine. Me queda todo. No sé. Marine. Este hay que bajarlo sí o sí. ¿Puedo venir acá? Voy a activar la esquina. Puedo activar la esquina. Pero, vaya. Está complicado. Tres enemigos. Y no puedo bajar a ninguno. Vamos a tirarle al que tenga más porcentajes. Vamos a ver qué pasa en este turno. Y si es que aparecen más, ¿no? Ni de cerca. Adelante. Que no quede ni un humano. Bueno, eso no me preocupa mucho. No me preocupa mucho eso. No. No奥. No está mal. No está mal. ¡ ando a donde están! ¡sí, ando a donde están! ¡No. ¡A mas en la告诉a! No, este va a cuelpa a cuelpa nomás. Bueno, lo encerró, o sea que este... A ver qué hace la asesina. Caerás ante mis hojas. Solo retrasas lo inevitable. Me muevo entre los juncos. ¿Dónde te fuiste? Bueno, no aparecieron más enemigos, por lo menos. Ahí está, ¿no? A ver, vamos por parte. Enemigos que nos quedan. Si, hay que levantarlos si o si. Pero, ¿quién va a ir? Correr y disparar. Alcanzarlos y derribarlos. Le vamos a tirar todas las habilidades de Arteche. De Arteche. Primero, esta tiene pantalla azul, así que primero le llevamos un mano pelado por ahí. Creo que tiene pantalla azul o no. No, creo que no. Le vamos a tirar un Heapfire que no tiene un gran porcentaje. Con la elegida, pero bueno. Qué pena. Qué pena. Tú eres lo mejor que me puede ofrecer este planeta. Vamos a dejarla gratis. Pero ahora tenemos un 91. O 71. Dale, dale a alguna, que sea. ¡Opa! Y bien, ¿qué te parece? Me parece espectacular. Qué querés, qué querés. No fue fácil, pero lo conseguimos, comandante. Ojalá pudiésemos ver las caras que van a poner los ancianos. ¿Habéis luchado bien, X-Gob? Quizá podáis recuperar este mundo para vosotros. No es muy bien. No es muy bien. No es muy bien la verdad. Estuvo muy buena la misión, la verdad. Muy interesante. Siempre jugar sin tiempo, con todo el tiempo que uno quiere. También cambia un poquito, por más que haya enemigos peligrosos y todo. Las autoridades de Advent han anunciado un incremento en las cuotas de reclutamiento de este mes. Se anima a los ciudadanos a visitar voluntariamente el centro de reclutamiento más cercano. Recordad, solo podremos construir un mañana mejor juntos. Tenemos ascenso encima, tenemos ascenso aquí con Marine. Si estás herido recuperas 3 de salud por turno, 3 puntos por turno, ganas inmunidad al ácido, al veneno, al fuego, eso está bien. O esto que mi arma hace más daño y tiene más puntería y eso está bien también. Esto no lo puedo. Hay ciertas habilidades que no puedo porque así puedo. Dependen de una anterior a veces. Vamos con más daño y más puntería. Ya coronel Arteche, podemos ponerle cara a cara para que dispare una vez a cada enemigo visible con la pistola. El soldado dispara con una ronda de ácido. ¡Fuego! Pues hace pelota, así va. Me gusta lo de cara a cara. Puedes ir bien en estas distancias de la partida. Agunoba es comandante, a ver. Un soldado puede llevar una Claymore más. Te disparas contra un objetivo hasta que te quede sin munición o este muere. Y el ataque triturador, que me gusta esto de eliminar. Podemos sacarle el triturador también con los puntos que ya tiene. Que ya mismo tiene ella, Drago. Y mi lazo es capitán. ¿Las granadas hacen más daño o... Disparo con una penalización de puntería, si acierto hago otro disparo. Lo que pasa es que en general los granaderos no se caracterizan por su buena puntería con esta arma que tienen. Pero bueno, prefiero que las granadas hagan más daño. Me traje algunas cositas también. Y las armas de la asesina. El Arashi de la asesina. Armas de la asesina a corta distancia no resultan menos letal que su espada. Una especie de escopeta de la asesina y la katana de la asesina. Que la vamos a poder usar con Harley Quinn y con... Todo igual. Hay que investigar más. Muy bien. Aquí estamos. Vamos a ver si pasamos estos tres días para el SCP. Y nada más. Ya hicimos bastante hoy. Este capítulo. Bueno. Incluso ahora sentimos su ausencia. Una voz silenciada para siempre. Haz la fila de nuestro poder. ¿Acaso nuestra fuerza vital no fluye por tus venas? Sentimos esa... Pérdida. En tu interior, sin embargo... Hay alegomas... Arrogancia... Y... Satisfacción. Solo puede haber una explicación. Finalmente has sucumbido a los defectos de tu humanidad. Estás desperdiciando... Nuestro regalo. Aquello que... Fue dado será... Arrebatado. Esto es lo que nos recuerda. Todos se vayas. Traenos a su comandante. Mientras ahora nos quede tiempo. Déjanos. Bueno. Los han cagado a pedos a los otros dos... Este... Elegidos que... Que quedan. Uno lo conocemos. Y el otro no. No derramaré lágrimas por mis cobreres caídos. Porque ya han tentado su suerte en el vacío muchas veces. Podríamos intentar atacarlo. A ver. Podríamos intentar... Una vez que se haga esta misión encubierta... Descubrir la ubicación de la base de... No tenemos que... Bueno, vamos a contactar porque no tenemos que olvidarnos del Avatar, ¿no? El Avatar sigue alto. Por más que hayamos tenido una victoria contra la... Elegida. El Avatar sigue alto. Liderar la resistencia es una tarea titánica, comandante. Pero sus esfuerzos hasta la fecha... Hacen que algunos... Se preguntan si... ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Estás loco? Pelado. No pasó... Mira todo lo que hizo la resistencia, mira... No pasó nada, eh. ¿Eventos oscuros completados? Uno. Ah, por la misión que perdí... Y esa me cuenta para este mes, ¿no? La... La misión esa que... Mataron al VIP. Eso. Nada más. Está loco. No. Vale. El elegido es el teletransportador. No me han dado poder. Soy más fuerte que nunca. Hay que atacarlo también a este. Porque ya es más poderoso ahora que antes. Está desagotado. Este no lo conocemos. No vamos tan mal. Sigue cierto, subió el abata. El abata está alto. Los contactos... No, está todo bien ahora. No hay nada que tenga que poner que... Que me sume más, ¿no? Seguimos ganando pocos suministros. Nos han hecho ahí, bueno... Un sabotaje de suministros. Y ganamos poco, la verdad. Ganamos muy poquito. Bueno. Continuamos el entrenamiento de Ansu Figros. Vamos a... Mantegar. Si sufre de daño para morir, bueno... Entra como en un ecstasis. Para no morir. Aunque sea una vez por misión. La primera vez. Estamos ganando muy poquito. Sigo sin creer que esto sea verdad. Espero que estas horripilantes imágenes sean lo peor que encontremos hoy. Nos estamos... Vale. Eso lo paso. Porque es este... Ya lo hemos visto... Un par de veces, digamos... Es la investigación de la cámara de sombras. Ya... Una cinemática y una misión del X-Comodo original. Por eso la paso. Bueno. Eh... ¿Qué podríamos hacer? Regresar con sitio secreto. Comandante. Vamos a... Retomar un poquito la investigación tradicional. Con las armas de la asesina. Bien. Puse que esa investigación sería prioritaria para usted, comandante. Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Y... Nos han dado... En esa cinemática nos daban... La ubicación de esta base... Especial también. Que no podemos hacer... Hasta que no contactemos esa zona. Pero la tenemos... Por ahí andábamos, ¿no? Así que bueno. Vamos a ver si hacemos el contacto. Vale. Tenemos el traje Warp. Un traje... Exo mejorado. Que sería... Mejor traje... Con más funciones. Añadidos. Con más funciones. Vale. SCP. Concentración superior por uno. Bueno. Vamos a ver si podemos ir por... El brujo ahora. No, no, no. Antes de ir por el brujo. Hay que aprovechar. Que apareció esto. Hay que aprovechar. Porque la verdad es que lo necesitamos. Reducir el progreso del avatar. Lo necesitamos. Así que... Mandamos acá. Solamente... No nos da mucho. La verdad. De beneficio. Más... Este... Puntería. Le puede venir bien. Por ejemplo. A Neshwastein. Y la podemos mandar... Eh... Podemos mandar... A Tana. Neshwastein. Para que tenga más puntería. Listo. No hay riesgo de captura. No hay riesgo de emboscada. No hay posibilidades de quitar el riesgo del soldado herido. Pero esto de reducir el avatar. Lo haremos. No se preocupe, comandante. Es muy, muy necesario. Y después... Capaz vamos por el grupo. Bueno. Lo vamos dejando por acá. Veo si en tres días no aparece misión. Y puedo contactar esta región. Hay algo para hacer. No hay nada para hacer. Mejor de vínculo no. Quitar rasgo negativo sí. A Harley Quinn. Perfecto. Está todo bien. Subió el avatar. Pero bueno. Tenemos una base para atacar. Y tenemos esta misión en cuatro días. Vale. Tenemos un ómnibus aterrizado. Bueno. Vamos a dejar acá entonces. Muy bien. Esto es como una misión de suministro. Pero más. Más power. ¿No? Más difícil. Más enemigos. Va a ser una misión difícil. Pero si la hacemos. Nos podemos traer. Bueno. Muchos suministros. Que tanto me hace falta. Aleaciones. Cristales. Suministros. Y demás. Códices. Sectoides. Sacerdote. Erid. Soldado. Erid. Mutón. Andromedón. Víbora. Salvaje. Los perdidos y todo. Bueno. Está bien. Lo vamos a dejar por acá. Y estamos ya. Casi descubierto esto. Bueno. Hay algunos heridos. Cansados. Pero nada grave. Hay soldados para ir. Así que. Mirá. La reservista. En tres días ya. La tenemos de vuelta. Bueno. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Todos los templarios. Están en deuda con usted comandante. Ha hecho lo que nadie más creía posible. Matar a uno de los feroces hijos de los ancianos. Sus hazañas. Permitirán a los míos. Avanzar en su lucha contra los ancianos. Y acercarlos más aún al vacío.